Uh, 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 uh Contraband zombie Uh, 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 uh Yeah, shawty, let's go Shawty, ya lo siento Soy un chico malo, ya no tengo sentimiento Párate un momento Deja de llorar, mi corazón es de cemento Shawty, ya lo siento Me a bailar al club y no olvides tu documento Ya ni me arrepiento No me quedamos, quedo ya casi ni lo intento Vas a flipar, te quiero contar, lo vamos a petar La vida es una, hemos venido a jugar Déjate llevar, amar, sin disimular Que no me entere yo, que nadie te vaya a molestar, jamás Siente la hora, ta vibra que te enamora Como una luz que evapora la lágrima que tu carita llora Ponte emisora, ya parezca onda sonora Una vaina bien sedutora Que está caliente, bien abrazadora Infravalorada, que se cree que mejora Esa mirada que enamora Y esa sorpresa tan cultivadora Siempre te ignora La suerte que destructora La envidia que le perfora Será la pala tu ametralladora Si tú me añoras y esta rutina te azora La angustia que te devora Que sea tu verdadera profesora Ponte emisora, ya parezca onda sonora Una vaina bien sedutora Que está caliente, bien abrazadora Yo, shorty ya lo siento Soy un chico malo, ya no tengo sentimiento Párate un momento Deja de llorar mis corazones de cemento Shorty ya lo siento Voy a bailar al club y no olvides tu documento Ya ni me arrepiento No me quedamos, quedas ya casi ni lo intento Me quiero tirar al fondo del mar Ya paro a olvidar las cosas chungas que quedan por llegar No quiero vivir, tener que pensar en solucionar Las mil maneras de las que me vi a suicidar Lo que me falta es todo mental Nada me llena Todas las historias siempre acaban igual Dame la gracia y voy a celebrar De nada, nena Ya no me recuerde cuando te sientas mal La brisa en tu cara que había amarrado De una pala, de una pala, de una cara Te preparo, de ti no te paro Si tú me olvidaras, si yo fracasaras Si te iba a llevar y tú no lo dejaras Si te iba a besar y me ven a cortar Si yo te engañaras, si no me aportaba Si hubiese tenido la lea más clara Si el tiempo lo cantaras, si hubiese tenido la lea más clara Si hubiese cogido en Marti me llamaras Si no lo dejaras, todo pa' mañana Te dieron la pará y me atre preocupado Tal vez no lo quise aquí, nunca te amara Trata de ser fuerte, no llegué a la escala Sin te haber sido el que te decía No, ya no queda nada ni nada, soy un ala Me piro de aquí Shori, ya lo siento Soy un chico malo, ya no tengo sentimiento Párate un momento Deja de llorar, mi corazón es de cemento Shori, ya lo siento Voy a bailar al club y no olvide tu documento Ya ni me arrepiento No me queda amor que dar, ya casi ni lo intento Y Shori, ya lo siento Soy un chico malo, ya no tengo sentimiento Párate un momento Deja de llorar, mi corazón es de cemento Shori, ya lo siento Voy a bailar al club y no olvide tu documento Yo ni me arrepiento No me queda amor que dar, ya casi ni lo intento Un, 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 un Sorry shorty En la próxima vida tal vez Gracias por ver el video.